Vamos a preparar una comida bastante emblemática, que son empanadas. Vamos a tratar de dar un par de tips para aquellos que quieran preparar esta comida y que les salga más fácil y más rápido. Pero yo voy a contar con mi compañera que hoy me va a asistir, o por lo menos va a probar. A probar seguro, a probar seguro. Bueno, cada lugar tiene su forma tradicional de hacerlo. Es más, en Tucumán las que son al horno le dicen pastel de carne. Claro, y nosotros el pastel de carne ya lo asociamos otra comida diferente. Nada que ver. Una de las cosas que vamos a hacer hoy, primero, vamos a... Les voy a enseñar algo para el tema de la cebolla. Vamos a sacarle las puntas, la vamos a cortar por el medio y después la vamos a pelar. ¿Por qué lo vamos a hacer así? La cebolla tiene unas celditas, que es lo que trae el ácido. Si bien es una raíz, es un tubérculo dulce, es bastante ácida. Sí. Entonces, al cortarlas, yo lo hice con esto para que desgarre más fácil la piel de la cebolla. Pero una vez que la vamos a cortar, vos fijate que acá tiene como un nervio. Sí. No sé si se llega a ver, ¿no? ¿Bien? Bueno. Tiene como si fuera la raíz donde va saliendo, de donde crece en la tierra. Exacto. Bueno, ese lado tiene que estar para nosotros. Bueno, entonces, hacemos los primeros cortes. Siempre el cuchillo lo más afilado posible. ¿Por qué? Porque estas celditas que están adentro de la cebolla, si el cuchillo no estuviese afilado, cuando pasa, en vez de cortarla, lo que hace es apretarla y las revienta. Y las revienta, claro. Y ahí es cuando suelta el ácido. Si la cebolla está fría, de la heladera, y el cuchillo está bien afilado, no tendría por qué hacerte llorar. Ahora, si vos tenés esas dos cosas hechas y la cebolla te hace llorar igual, es porque es muy ácida la cebolla. Ariel, ¿siempre el tema de los dos cuchillos es lo recomendable? Sí. O si en el segundo caso yo... Ahí está. Sí, sí. Si yo, al que cocina mucho y lo hace muy constantemente, se va a dar cuenta que pelar con un cuchillo de filo es más difícil que pelar con estos cuchillos que del serruchito. Una vez que tenemos esto, vamos con el verdeo. El verdeo tiene dos partes. Tiene esta parte, que es lilácea, y las hojas verdes. Esto, a pesar del color que tiene, se llama blanco de verdeo. Tanto el verdeo como el puerro, el puerro, va separado de las hojas. Esto es blanco de verdeo y el otro es blanco de puerro. Generalmente en las empanadas se usa esto, la parte verde, que se corta chiquitito, como la otra cebolla que hicimos recién. Y después hacemos lo mismo con este, pero este es lo único que vamos a hacer, lo vamos a abrir por la mitad, para que quede más chiquito todavía. Una vez que tenemos la cebolla, toda completa acá, la vamos a poner, vamos a ver si esto está caliente, si ya lo tenemos, lo vamos a poner acá. Vamos a echar la cebolla. Con aceite, manteca, aceite tradicional, o de oliva. Aceite de girasol. Bien. Solo aceite. Y ahí mismo, antes que se empiece a cocinar, le ponemos la carne. ¿La carne está condimentada o nada? Nada, absolutamente nada todavía. Y ahora lo vamos a tapar. Sí. Hay tres condimentos que van a la empanada, sí o sí. Sal, pimentón y comino. ¿Pimentón, el dulce o el tradicional? Dulce, dulce, dulce. Y el comino, hoy lo vamos a ver, tiene un secreto también para echarlo. ¿Nunca te pasó que vos comiste empanadas y decís, ay, estaba muy fuerte el comino y lo repito. Y después te cae pesada. Tal cual, bueno. El comino, para que eso no pase, una vez que nosotros tenemos el relleno listo con el resto de los ingredientes y el resto de los condimentos, el comino se lo agregamos al final cuando casi está fría la preparación. Cuando vos dijiste, bueno, esto ya está, lo corriste, lo dejaste que empiece a bajar la temperatura, en ese momento agregamos el comino. Porque el error tradicional es cuando uno va cocinando, pone todos los condimentos juntos. Buen dato ese. Entonces, al ponerlo en esta forma, no frío de temperatura ambiente que de la heladera. Si no hablamos cuando baja ya la temperatura, que no cocina. Claro, que no es el cocción. Si bien está tibio, no va a cocinar. Bien. En ese momento le agregamos el comino y lo revolvemos. Después se agregan las aceitunas, fileteadas, y después el huevo picado. Hay quienes cortan el huevo en ocho y se toman en el trabajo de disco por disco, poner un octavito de huevo en cada... Para que todas las porciones sean iguales. Sean iguales. Bueno. Va en gusto del cocinero. Imagínate que si vos haces una cena de empanadas para tu casa, pero cuando tenés que hacer 300 empanadas para un despacho, se complica con el huevito así. Pero bueno, igual cada uno lo pone como... Mirá, vamos a ver ahora. Ahí es cuando cambió de color. En este momento es donde los tenemos que romper e integrar con la cebolla. Lo bueno, Ariel, de la cocción así es que no se arrebata y se va cocinando de una manera pareja. No se arrebata. La carne toma el sabor de la verdura y la verdura la de la carne. Claro. Porque al cocibú nosotros dejáramos freír bien las cebollas. Cuando agregás la carne y sigue la cocción, la cebolla desaparece. Claro. Lo que suele pasar cuando uno lo hace en una sartén, que a lo mejor primero empieza a fritar la cebolla y cuando la incorpora ya se mezcla y se te quema algo en el camino. Tal cual. La cebolla llega un momento que se desarma. Sí, y desaparece y sí. Eso es por el tema del azúcar. Bueno, esto le falta un poquito más de cocción. Acá, en este punto, es donde lo vamos a echar sal y lo vamos a dejar cocinar un poquito más. ¿Siempre a fuego medio o bajo? No, medio, medio. El fuego alto son por algunas excepciones, como por ejemplo en los wok, que vos necesitas mucha temperatura para cocinar el tema de los mariscos y todo eso. Si no, las cocciones prolongadas son de fuego medio para abajo, inclusive. Hay una técnica que se llama escalfado, que se pone en una olla o un trozo de carne envuelto en film, con mucho caldo o agua y verduras para que termine haciendo un caldo y eso lleva casi tres horas de cocción. ¿Repulgás? A ver, repulgás empanada. Nunca me salió del todo bien. Lo empiezo a hacer, le pongo onda y termino pisándola con el tenedor. Creo que lo hace la mayoría de gente en su casa también. ¿Vamos a probar? ¿Probamos? ¿Te animás? Bueno. Yo te enseño. Bueno, vamos. A ver si sale. ¿Cuáles son los tips? A ver si sale. Yo te voy a enseñar cómo hago yo un truco. Ahí agarramos uno. Sí. Yo voy a agarrar una con vos. Así hacemos una cada uno. ¿Ves que de un lado es brilloso y del otro lado no? Sí. Bueno, el lado brilloso se va a pegar sin la necesidad de que le pongamos agua. Ay, yo lo di vuelta tantas veces que perdí el lado brilloso. Este, me parece. Ese. Bien. Bueno. Cargamos la cuchara. Sí. Más o menos esta cantidad. Ponemos en el medio. Generalmente una medita de cuchara sopera. Sí. Tal cual. Ahí, me excedí un poquito. Si está muy cargada. Como esta, por ejemplo. Lo que te va a costar cerrarla. Sí. Y después en el momento de la cocción se pueden reventar. Claro. Bueno. Más que nada pasa eso cuando uno le pone queso, ese tipo de relleno. Es que te iba a decir, los de jamón y queso son las más fáciles de reventar. Apretamos al medio. Ahí. Se vamos acá. Hacemos para atrás. Ahí. La levantamos un poquito. La pasemos. Media. Giramos y apretamos medio. Si el relleno estuviera caliente, estaría chorreando. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos así. Hacemos como un sobre. Sí. La paramos a la empanada y la dejamos ahí. Bueno, ahora vamos a mirar. ¿Ves esta puntita que se hace acá? Sí. Vamos para adentro. Una. Sí. ¿Ves que acá se hace otra puntita igual? Sí. Vamos, vamos para adentro. ¿Ves esta otra? No, ya ahí me perdí en la... Bueno, vamos a empezar esto. Mirá. Esta puntita va para adentro. Mirá. Ahí. Bueno. En esta que queda acá, mirá acá. Esta que queda, hacemos lo mismo. Ahí está. ¿Ves? Queda otra más. ¿Ves? Y así se va siguiendo el rúgulo. Yo te voy a mostrar acá si la hicimos un poco más rápido. Sí. Entonces, cada puntita de esa que se hace, la tiramos para adentro. Es cuestión de practicar. Bueno, pero es cierto que tienen que tener una X cantidad. A veces que las abuelas, las tías, son así como... Trece repugues. Trece. Claro. Trece repugues. El resultado final. Bueno, acá... El resultado final... Hay para los que les gusta dulce y salada. Contanos qué hiciste. Bueno, estas son saladas. Repugue tradicional. Sí. Este que estábamos haciendo recién. Sí. Y estas... Son dulces. Esta con pasadera. Exacto. Pasadera y azúcar. Y azúcar. Tal cual. Bueno, espero que les haya servido los tips. Y que los pongan en práctica. Y cuando quieran, nos cuentan a través de las redes. Gracias, Ariel.